Estamos de vuelta aquí en Butaca 28 y tenemos estos regalos y ya nos llamando todavía tiene oportunidad de llevarse una de estas, estos paquetes, dos paquetes que oye espérate, que tenemos para ustedes de Ana y Bruno. Y pues por mientras ya tenemos aquí a nuestro amigo Nazario que nos va a platicar qué onda con el cine de arte esta semana. Llegó una película realmente fuera de serie, bastante buena, de un país del que no sabemos gran cosa o nada, es el Líbano y la película es una coproducción libanesa francesa que se llama El Insulto. Y el actor que sale ahí haciendo el papel de un libanés cristiano ganó el premio al mejor actor en el Festival de Venecia, se lo merece. Se trata de esos países conflictivos que han tenido guerras durante mucho tiempo y cuyas, ahí está, este que salía ahí con el casco es el palestino y ese que está allá arriba desafiante es el, ese es el libanés. Y entre ellos ocurre un malentendido, un pleito que se vuelve más fuerte de lo que debieran y el, el palestino insulta al, al libanés y este le exige una disculpa pública a lo cual se niega el otro. Y entonces la cosa se va armando y se va haciendo cada vez más grande, pero la cuestión es quién tiene la culpa de eso. Y luego aparece una historia extra cuando la cosa llega al juicio y hay dos abogados enfrentándose, cada quien defendiendo a los hombres, pero resulta que son padre e hija. Y entre ellos también hay una especie de rivalidad que es, que se vuelve muy interesante. Y la cuestión es quién tiene la culpa de esto. Y logra demostrarse que traemos a veces tantas culpas del pasado, tantas agresiones, que después actuamos de manera agresiva sin darnos cuenta. Es lo que se me hace interesante, o sea, cómo, cómo planteas, o cómo se plantea esa historia más bien de, de tener como que estos dos, eh, bandos rivales, ¿no? Por así decirlo. Y que cualquier cosita que, que cualquiera de ellos dos haga, o sea, va a hacer que otro explote, ¿no? O sea, eso se me hace muy interesante. Sí, una frase que puede pasar, inadvertida incluso, le da una importancia terrible y todo, y se va resolviendo la cosa cuando se ve el pasado de ambos. Que naturalmente no es ni feliz ni tranquilo. Claro. Y entonces, pues los dos acabarán, acabarán por, eh, digamos, aceptar que los dos tienen la culpa y los dos son inocentes. Y la cita me parece de lo mejor. Pero lo que me da coraje es que en el cine donde la están exhibiendo, hacen ahí mucho, mucho relajo de que venga al cine de arte, esta sala de arte. Y la película está una sola vez al día. O sea, pues oye, una película tan buena como esta, debiera de estar cuatro o cinco funciones y en más salas de cine. Claro. Y sin embargo no lo está. Y me dio un disgusto grande, porque la película, si la van a ver, les va a gustar esta, esta serie de actuaciones de gentes desconocidas, en un idioma del cual no sabemos nada. Y de un país que trata de vivir en paz, pero que también se ve metido en los conflictos de los palestinos y de los islamistas y de los terroristas y de los judíos. Sí, yo creo que hay que aprovechar, o sea, de este tipo de propuestas para, porque son una ventana a final de cuentas, ¿no? A otro tipo de culturas, otro tipo de pensamientos. Y la verdad es que una película libanesa, así es como que, oye, cuando he visto una, ¿no? No, tomas partido ahí por alguno de los protagonistas y tú sabes por qué le das la razón a uno o al otro, ¿no? Y viceversa. Pero la película realmente se merece todos los premios internacionales que ha ganado. Perfecto, pues aquí está el insulto entonces, una película de 2018. Ojalá que la dejen durar. Ajá, este… Y ojalá que la pongan luego en la Cineteca porque la película merece ser vista. Perfecto. Es excelente, yo le pongo una estrella. Una estrella, somos la estrella. Así es, la estrella se le pone porque es realmente muy, muy buena. Y pues yo quería hablar de entre las clásicas del cine, de una cinta que se filmó hace ya prácticamente 100 años y que se llama La banda del automóvil gris. Se hizo en 1919 y se filmó porque el director que la hizo, sucede que filmó la muerte auténtica de la banda del automóvil cuando los fusilaron y dijo, sería bueno hacer una película sobre ellos. Y buscaba a quien la dirigiera y como no ayudó a nadie, él la dirigió. Entonces hizo una película que era una serie de aventuras que cuando se estrenó en el país, tuvo un éxito rotundo. Y la cinta se exhibió durante todos los años 20. Ahí está el automóvil gris con los de la banda. Y la película no se hizo en ningún estudio cinematográfico, sino en las calles y las casas de la Ciudad de México, incluso en las casas donde cometieron asaltos. Los actores, pues en su mayoría murieron todos, quedaron uno o dos. Y la cinta estaba muy bien hecha, así muda como estaba. Y luego cuando en los años 30 llega el cine sonoro, pues la película esta quedaba con el riesgo de que ya no se le viera más. Y los hijos del director decidieron sonorizarla. Y al hacerlo, la dejaron lista para que las generaciones actuales la puedan ver. Es un melodrama. Pero qué melodrama también he hecho. Porque ahí se muestra el camino que debió haber seguido el cine mexicano en la época de los años 20, pero que por muchas razones no se pudo. De hecho, se ve de calidad de lo que veamos del cine gringo en ese entonces. Se ve igual. Sí, o sea que estaba influido por las series que venían de Europa y de Estados Unidos. Y la película realmente, créanlo, vale la pena. La banda, el automóvil gris, se consigue. Esa es la buena noticia. Ahí está, el automóvil gris de 1919. Sí, fíjense nada más. A Ford por ahí debe estar en YouTube, ¿no? Probablemente este tipo de película sí está en YouTube. Pues entonces es fácil para ustedes encontrar esta película. Tenemos también una función del Cine Club 28 que tenemos. Así es, es una película australiana que tiene a un actor norteamericano llamado Dennis Hopper, que fue amigo de James Dean, que hace el papel nada menos que de Frank Sinatra. Ok. Se trata de la única visita que hizo Frank Sinatra a Australia en los años 70. Y este señor tenía una predisposición muy fuerte contra los periodistas. E insultó a una mujer y insultó luego a todos los periodistas australianos. Y luego le hicieron un boicot ahí en el país. Y un joven australiano que había llevado a Sinatra allá, pues naturalmente que estaba perdido la oportunidad de su vida. Ahí está el joven. Y la película funciona casi como una comedia. De hecho es una comedia. Y está muy convincente este actor que sale como Sinatra, que ahí hizo un papel diferente a los que acostumbraba. Y la cinta pues muestra cómo era Australia a principios de los años 70. Bueno, la primera mitad, 73, 74. Se habla ahí del juicio que le iban a hacer a Nixon, de los problemas que había. Y de cómo había aquí unos romances que, por ejemplo, Sinatra aquí con... Ella era Melanie Griffith, la actriz que han visto ustedes luego, que fue mujer de Antonio Banderas. Y entonces esta película se va a proyectar este sábado a las 10 de la noche aquí en el Canal 28. Y se recomienda verla. Sobre todo porque no está doblada al español y tiene muy buen subtitulaje. Perfecto. Pues a la noche llamamos día, es sábado a las 10 pm. A la noche llamamos día. Muchas gracias. Se llama así porque por el cambio de... Es tan grande la diferencia en los dos territorios que mientras en uno oscurece, en otro hay luz. Claro. Y el baño se va para el otro lado. Sí, es cierto también. Así es. A ver, saca dos ganadores, James. Tengo este y... ¿Quién quiere? Este. Ok. Vamos a ver. Primer ganador es Víctor Hugo García A. Del Valle creo que es. Ah, no es la con... Del Valle. Y tenemos a... ¿Qué dice? Víctor A. Martínez Güell. Hay dos Víctores, qué raro. Bueno, este... No sé, a ver, checa tú porque sabes que estoy entregando. Víctor A. Martínez Chuel. Ok. Y Víctor Hugo García A. Son los ganadores para estos... Víctor Hugo. Víctor Hugo García. Coincidencia de nombres. Coincidencia de nombres, sí, solamente. Vénganse los Víctores por sus premios aquí a TV Nueva León. Primero que llegue, primero que pues puede elegir si quiere el azul, quiere el rojo. Así que, ya saben, no se tardan. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Les recuerdo que me pueden seguir en YouTube como Gui del Cine. O en Facebook, Twitter e Instagram también como Gui del Cine. Y a James en... Yo soy editor de Waves Magazine, WavesGamesMagazine.com. Me ausento unas semanas del programa, pero regreso en octubre para que no me extrañe. Nos vemos la próxima semana.